¡Aplausos! 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 ¡Aguilitas les dije dónde está mi sepultura! En mi cola dijo el sol, en mi garganta dijo la luna. En mi cola dijo el sol, en mi garganta dijo la luna. Por las ramas de un laurel vi dos palomas desnudas. La una era la otra, ni las dos eran ninguna. Luz de luna, luna hechicera, luz de luna, noche encantada. Luz de luna, mi Federico, luz de luna, garcía gorta. Luz de luna, luna hechicera, luz de luna, noche encantada. Luz de luna, mi Federico, luz de luna, garcía gorta. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!